El espacio para la memoria XD2, nuestro espacio, cumple cinco años de aquel día que nos entregaron las llaves a los organismos de derechos humanos. Estamos felices de compartirlo con ustedes. Este 12 de septiembre colocamos la primer baldosa del proyecto de la Comisión de Puesta en Valor en conjunción con los jóvenes. Me encanta, me encanta que los jóvenes estén trabajando en este espacio. Es una transferencia intergeneracional que hace posible este vuelo de ideas, porque la idea de la baldosa, la primer baldosa que dice 30.000 presentes, es hacer un mar de baldosas con los nombres de los compañeres desaparecidos en y de Mendoza, que nos acompañen desde la entrada a nuestro espacio, nuestra casa de los organismos. En esa explanada habrán baldosas creativas, baldosas conmemorativas. Nosotros los vamos a esperar con esos brazos de los compañeros que desde las baldosas van a estar presentes. Nosotros seguimos trabajando, construyendo memoria y en estos cinco años hemos recibido a varias personalidades como visitas a parte de más de 3.000 jóvenes y niños que recorren nuestro espacio de la mano de los sobrevivientes del espacio y de esta organización que tenemos en el consejo directivo. Seguimos trabajando, seguimos funcionando, seguimos generando actividades culturales, ahora desde el internet, desde la virtualidad y siempre en estos cinco años generando estas acciones culturales, presentaciones de libros, la creación de la biblioteca, la creación de nuestra mediateca. Es decir, que estamos vivos, que seguimos trabajando y destaco que con nosotros trabajan muchos jóvenes y eso es importantísimo para la larga vida de nuestro espacio para la memoria.